un beso un abrazo una caricia pero vecina no le vamos a fiar a la gente serio recto en el colmado no le vamos a fiar a nadie eso va a ser fiao, fiao, ya se no me fia, ya se me regala las cosas ay mi amor que bueno que llegaste cariño dame la llave de colmado tu bien ni te descansa aquí, no 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 mi amor yo no puedo darte la llave de colmado no 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 margarita oye lo que vamos a hacer cuando te intriguen el dinero de la herencia vamos a poner un colmadito mi amor tu sabes que la comida siempre se vende la comida siempre se vende, nosotros ponemos ese colmadito, vivimos de eso luego le sacamos un solar al colmado, luego le sacamos la casa al pasito luego cogemos un préstamo en el banco, hipotecario, oye y vamos a avanzar pero mi amor tu crees que nos conviene, nosotros ponemos un colmado por aquí tu sabes que a la gente le gusta coger mucho fiao no, vamos a estar serios en ese asunto, no le vamos a fiar a la gente serio, recto en el colmado, no le vamos a fiar a nadie a nadie ni un peso le vamos a fiar a la gente, a que se pongan guapos ay ya se, tu sabes que la gente le gusta estar cogiendo fiao en el colmado, tu sabes para pagarlo los 15 y los 30 no mi amor yo le pongo mi cara, yo le pongo mi cara rectamente, me pongo serio yo que no, que en este colmado no se fia, que yo no puedo perder la amistad de los vecinos por estar cogiendo mi fiao, luego que yo le vaya a cobrar y ellos se pongan guapos vamos a ponerse colmado mi amor, tu vas a ver que nos va a ir bien en 3 años, tu vas a ser señora margarita y yo vas a ser don Yacel aquí en el barrio ay si mi amor, es verdad, tenemos que invertir ese dinero porque si lo dejamos en el banco mi amor, lo vamos gastando, gastando y despues nos vamos a quedar sin la es verdad, vamos a ponerle colmado llévate de mi, eso es lo que vamos a hacer saludo Yacel hola y como esta usted, bien? llego lo mas lindo de este barrio ay usted siempre con su cosa lo mas hermoso que ha parido esta provincia ay dios, pero usted me esta poniendo a sonrojarme Yacel dígame, de aire que le podemos servir yo vengo a ver si usted me fia una cosita y usted cree que puede lo que usted quiere, usted tiene acciones aquí y no lo sabe ay dios mio en el colmado y en este corazoncito también dígame que le pido, un beso, un abrazo, una caricia, dígame yo le digo a usted, usted tiene acciones aquí ay dios mio Yacel, no me pongas en eso Yacel yo quiero un suavitel, un paquete de jabón grande o pequeño el suavitel? grande o el que tu tengas ahí esta bien y yo parece de todo, dígame que mas aparte del jabón un pistolin dame, una funda de ace mire tengo una oferta de ace, le voy a dar esa oferta, dos ofertas de esa la voy a regalar oh si, ok como que me va a regalar? si mire esta se la voy a regalar como? y esta se la voy a anotar, si usted quiere no se la anoto tampoco ay dios Yacel que mas usted necesita? ay dios, denme un arizolín bien usted no esta fácil de hacer pues yo creo que esta bien ahí y que ir a hacer usted de cena? que va a hacer de cena usted hoy? ay no tengo nada ni en mente ni en la casa mire yo esta antoja como de una batera es verdad? si esta antoja de una batera y yo le voy a suplir los productos para gustarme esa batera me la trae? me la trae usted? en bandeja con mantelito una tostadita eso es lo que me encanta ah no no, pero dele dele que que yo se la traigo si traigame tres que yo le me gusta echarle mucha leche y de que que se le antoja la batidita? de zapote ah pero le gusta mira y tu marido no se pone guapo si tu me haces esa batida ay no hay porque pero mi vecino y el que me fia los productos que el necesita en la casa eso es asi que no no hay problema con eso dale Yacel y en verdad tu me va a fiar todo eso? oye no solamente eso yo no solamente te lo fio no yo te lo regalo porque una mami chula como tu tan linda, tan bella, tan hermosa todo lo que usted pida aquí en este colmado hay que dárselo en serio? ya se pero tu no vas a tener ganancia con eso eso es lo de menos pero yo lo que se que me voy a ganar tu corazón ay dios mio empacame eso Yacel que tu de verdad que ay dios mio traeme zapote que tu me tienes nerviosa ya empacame eso ahora mismo ahora mismo ay dios mio mira venga y vaya con dios antes de que venga la esposa mía te traigo la batida en breve eso bye bye ay mi amor que bueno que llegaste cariño dame la llave de colmado para yo para yo quédame en el colmado un ratico a lo que tu vienes y descansas aquí no 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 mi amor yo no puedo darte la llave de colmado no claro que no mi amor mira yo me voy a bañar rápido no ya se lo voy a cambiar de una vez por eso para que tu descanses ya se tu para el día entero en el colmado tu tienes que descansar mi amor yo estoy aquí para ayudarte mami no te preocupes mi amor no te preocupes ese trabajo no es para ti ese trabajo no es para mujeres pero yo aprendo ya se no mami tranquila yo resuelvo eso de arriba eso demasiado cansoso mami tienes que poner mira yo tengo que ponerme ahorita tengo que ponerme algo aquí en la columna por eso eh cariño yo creo que tu estas explotado de ahí yo te quiero ayudar ven dame la llave que yo me quedo no 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 te preocupes que yo voy aprendiendo poco a poco pero que tu no me dejas ya se que yo te ayude te dije que no y ya te dije que no es más ni me voy a bañar vamos a cambiar por lo Che ya pero yo simplemente lo que lo quiero ayudar es porque ese hombre esta muy enamorado de ese colmado no ese hombre es el día completo en el colmado desde que Dios amanece mi hermano buenos dias muchas bendiciones hermanito buenos dias hombre como esta usted todo bien y no el colmado que esta bien bendecido gloria a Dios ah si gracias a Dios todopoderoso esta florecido el colmado en que podemos servir este hombre te felicito hermanito gracias mi hermano dame una lechita mi favor esa rica ahí dale eluja dale eluja gloria a Dios dame un galucito de aceite de eso ahí de eso ahí de bendición dame ese paquete de leche ese si ahí una lechita ahí un anido si dame el favor ya eh guau mi hermano que mas que necesitas algo mas no esta bien brother mira eh eso va a ser fiao manito para que tu me lo note ahí espérate 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 como asi mi hermano como que fiao chau brother fia me eso manito es que mira la situación ya la tengo un poquito difícil y yo tengo tres niños tu sabes y estoy pasando una situación en realidad muy desesperante y no hayo que hacer ayúdame y que yo en quince digo en diez días yo te pago eso manito mira lo que yo te voy a decir lamentablemente el caso yo no estoy fiando brother no 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 yo no puedo fiar hermano porque este negocio es nuevo y yo no puedo estarle fiando a todo el mundo además tu no estas viendo un letrero que alguien dice que se fia yo se mi hermano mire yo se escúseme pero por favor se lo suplico mire se lo juro no les va a quedar mal ayúdame con eso que es para los hijos hágalo por los hijos míos no por mí por mis hijos es que la situación se me ha apretado y no he encontrado trabajo pero yo le prometo que yo no lo voy a fallar hágame ese favor mi hermano por favor se lo pido mira y aunque tu me llores yo te fío a ti te voy a decir la verdad yo no le fío completamente a nadie a nadie ni a mi mamá le fío yo este negocio no es para fiarle está bien hermano así que disculpe me pase buen día y escúseme pase buen día no problema está bien como quiero que se cree la gente dime ya sepa que tú me estaba llamando mira acá muchacha pero tú si estás difícil pero como así difícil yo te mandé a pedir un chingo de comida y no me la mandaste tú estás puesto a mi esquina tú no lo que pasa es que si tú no me das para la comida como piensas que yo te voy a mandar pero tú solo tienes que decirme lo que tú necesitas como sus sancochitos no porque si tú fluye yo brego tú cuánto sabes un sancochito pero yo me lo quería comer ya en tu casa yo te lo hago no 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 hay problema que yo vaya y me lo como en tu casa tranquilo no claro no hay ningún problema mira y bonita que está esa huyamita para hacerle un colorcito bacán y mira y el esposo tuyo no se pone celoso si yo voy allá si me halla allá sentado pero es que yo no tengo esposo ya sé oh y entonces y cuál cotice tuyo no pero vamos a hacer sancocho que yo no tengo cotice y yo te estoy diciendo no pues dime vamos a prepararte eso ahora mismo claro que yo quiero y me senta allá y sí dame plátano y no hay más huyama porque está como que muy chingo no yo llevo yo te llevo una entera y tú crees que aparte del sancochito no podamos beber una champañita yo te dije que si tú fluye yo brego dale para allá eso es lo que me gusta a mí por tu no eres tan difícil como me dijeron yo te estoy diciendo lo que pasa es que el hombre que no fluye no hay nada para él tú tienes razón el hombre tiene que fluir toda la razón te la doy búscame búscame lo que me vas a buscar para llevármelo que te voy a hacer ese sancochito esta misma noche eso pero vecina vecina y usted y eso que lleva ahí un macota para hoy no es una comprita que vengo del coimado de ahí de donde yacé pero yacé es el morenito sí pero de seguro eso no fue fiao que se lo diga a usted fiao digo yo porque no le fia yacé no me fia yacé me regala las cosas a mí que es muy diferente te está bien pegada ahí sí porque ese tipo jodonísimo con sus cosas en su coimado porque ese tipo no le fia a nadie y mucho menos para regalarlo qué raro claro porque yo fui donde es muchacha y ese hombre a mí no me quiso fiar de muchacha por nada en la vida y yo le dije ahí que cómo va a crecer y si a su cliente no le fia ni confía en su cliente pero debería de fiar pero no sé qué raro porque mira no me da a mí para comida yo le mando su comidita y su vaina eso sí es que está bien raro de que en vez de ir fiarse a lo mejor se la regaló eso es lo que está raro el problema es que yo le cocino a él lindo ¿cómo? claro que sí ¿eh? bueno yo soy feo entonces cuidado si envidioso que tú estás envidioso no quiero que eso no termine mal bueno dime ya sé mira echa para acá mira entra para acá entra para acá dime ya sé primera vez que tú me mandes a entrar aquí adentro porque tú nunca quieres que yo esté aquí oye lo que te voy a decir dime voy a salir porque es una emergencia pero yo vengo de una vez es un ratico damas que tú vete aquí porque no quiero que tú estés aquí mucho tiempo mira no me le fíe un peso a nadie a nadie me le fíe a nadie está bien ponte seria que no te cuajas de relajo un peso a nadie a nadie me le fíe a nadie yo vengo de una vez yo voy a venir de una vez quizá no venga nadie en este tiempo pero tranquilo ya sabes tú sabes que yo estoy aquí para ayudarte tú eres que no quieres dejarme aquí en el comienzo yo no sé que lo tuyo yo no me gusta que tú estés aquí en el colmado porque después tranquilo confía en mi Yacet bueno está bien yo voy a cuidar lo tuyo porque lo tuyo no es mío también está bien me te he confiado mi amor te amo yo también mi vida yo no sé que lo de Yacet él no confía en mí será nunca me quiere dejar ti yacet yacet saludo ay saludo dígame que me puedo ayudar mi amor mira yo quiero un anido y una rica por favor de la grande ah de la grande hay una también por favor mira y el esposo tuyo mi esposo tuve que salir de aquí en el colmado mi esposo tuve que salir de aquí en el colmado mi esposo tuve que salir de aquí en el colmado tu crees que esta tarde mucho él puede llegar no sé cariño él me dijo que le empezaba de una vez algo más que sea no mi amor infúndame eso por favor claro que sí y nos vamos no nos remores ahí sí la voy a hacer un chico de jugo ahora ah sí cariño eso mi amor ay muchas gracias mi amor hola su mamá ay no mi amor no se pueden ir así tienen que pagarme ¿cómo que pagar? claro que sí tú estás mare la vida ¿cómo que? no ¿y cuándo nosotros hemos pagado aquí? ¿cuándo nosotros pagamos? ¿cómo que no? pero tú estás mare informada porque nosotros aquí no cogemos fiados tu marido nos da la comida y él sabe cómo le pagamos mi amor y tú me excusa mi amor mi amor se me quedó la llave mi amor se me quedó la llave hola hola cariño hola cariño hola mira como una cosita ahí tú ya tú sabes la nuca oíte tú sabes oye ya sé oye ya sé ya sé bye ya sé dame una explicación ahora mismo a mi eh eh no es eh eh que no me estés guiando ya sé ¿cómo es que esta mujer me dice que tú le das comida ya sé? expli explícame 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 no no margarita yo no yo no que no que yo no le doy comida a ella ellas me dijeron eso que tú le regalas la comida y que yo sé cómo es que ellas te pagan es una confusión eso es gracioso hay una confusión no me digas lindo explícame eso ya sé por eso que tú no quieres que yo me quede aquí en el colmado porque tú seguro tienes tu maruña por atrás ¿verdad que sí? ya sé no no mi amor abusador ya sé con mi cuarto porque tú pusiste tu corazón con mi cuarto ya sé es tu vida eh calma calma no me diga a mí que me calme ya sé abusadorazo eso es lo que tú eres abusador no mi amor mira las cosas no son así como tus pies entra ya sé entra entra ven entra entra ya sé por eso que yo venga ahora no 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 hablamos con ven ven ya sé que ahora que tú y yo tenemos que hablar ah ok ya se cae de ella fuera tú sabes que nosotros vamos a terminar ya esto se acabó abusador dándole lo mismo a mujeres abusadorazo lo que tú eres no tienes que hablar conmigo no quiero hablar nada conmigo y me voy a quedar con el colmado así que vayas a la casa busca tu ropa y te bebas que cuando yo llegue no te quiero encontrar allá vete ay dios mio esa historia nos muestra como la falta de compromiso y lealtad pueden llevar al fracaso de un negocio y de una relación es importante que las parejas tengan una visión compartida y trabajen juntas para alcanzar sus metas sin presionar la confianza del otro en este caso el esposo no solo incumplió su promesa sino también engañó a su esposa y puso en riesgo el negocio que habían construido juntos además su comportamiento afectó mucho la reputación del colmado en la comunidad por eso es importante tener en cuenta que en cualquier relación ya sea personal o profesional es fundamental establecer acuerdos claros y cumplirlos con honestidad y con responsabilidad porque la falta de ética y compromiso puede tener consecuencias negativas a largo plazo tanto para las personas involucradas como para su entorno espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida que la puedas compartir con tus contactos de whatsapp tus amigos y sigue nuestra página de facebook holsantana oficial y nuestro canal de youtube holsantana oficial dios te bendiga y y y y y y y y